Este domingo en el marco de las ferias del municipio de Durania en Norte de Santander se cumplió la octava válida de ciclomontañismo que reunió a 60 pedalistas de Gran Santander además de invitados de Venezuela. Todos los participantes disfrutaron de un día de mucha adrenalina y velocidad. Una competencia bastante dura, una pista que se caracteriza bastante la montaña. El último tramo, como últimos kilómetros y medio, era en pura tierra suelta, demasiado empinado. Había que subir muy concentrado para no cometer un error y tener que caminar. Bueno, sí, una carrera pues muy bonita con buen nivel. Una competencia, una pista bastante exigente, pero gracias a Dios yo estoy enseñando estos terrenos y logré el primer lugar, gracias a Dios. El gestor deportivo del municipio de Durania se mostró muy feliz por la respuesta masiva de la gente. Danilson Orozco se refirió al objetivo central de realizar esta válida. Masificar el deporte del ciclomontañismo aquí en nuestro municipio y ampliarlo más. Que en nuestro municipio los muchachos se motiven a practicar este deporte, ya que este deporte es de alto riesgo, pero muy bueno. La octava válida de ciclomontañismo se dividió en cinco categorías, Sports, Elite, Senior, Master A y Master B. Al final los deportistas y la organización agradecieron al Canal TRO por apoyar esta disciplina en la región. Me parece espectacular, me parece que es un canal que siempre ha estado con nosotros, lo hemos visto siempre en los eventos, lo que es Semana Santa en Pamplona y ahora en los eventos deportivos también. Me parece muy bien que nos estén acompañando. Lo felicito porque esto hace crecer el ciclismo, esto nos da como una oportunidad de mostrarle a la gente que si hay ciclomontañistas en Norte de Santander y es muy bacano que las empresas de comunicación se vinculen con el deporte. En una pista que presentó muchos obstáculos propios de este deporte, los pedalistas disfrutaron de un día de velocidad y mucha adrenalina. ¡Gracias!